Hola a todos bienvenidos a la segunda clase de música en cuarentena para mis estudiantes de quinto grado espero que les haya gustado la clase anterior los términos de uso de youtube obligan a que los vídeos que son hechos para niños tengan los comentarios deshabilitados para protegerlos de que no vayan comentarios de falta de respeto y cosas así por el estilo entonces acá en la descripción del vídeo voy a poner mi correo electrónico y mi teléfono para que me puedan mandar comentarios sugerencias la tarea si hay que mandarla cosas así por el estilo vamos a empezar con la clase de hoy como estuvimos viendo durante este primer periodo vamos a estar viendo diferentes usos de la voz ya habíamos experimentado lo que fue no poder comunicarnos y cosas así por el estilo hoy vamos a usar la voz para expresar mensajes diferentes a los que está diciendo nuestra boca porque es muy diferente si yo digo la misma frase pero si la digo de diferentes formas por ejemplo no es lo mismo que nosotros estemos en el patio de la casa jugando tranquilos y que la mamá diga venga acá a que la mamá llegue con una chancleta en la mano y en amiga venga acá el mensaje es completamente diferente verdad entonces eso es lo que quiero que estudiemos hoy primero que todo vamos a hacer en el cuaderno un diálogo como si estuvieran hablando dos personas pero que el diálogo no tenga ni saludos ni despedidas o sea que sea ya la conversación por ejemplo como está aquí en esta imagen que les estoy poniendo que la persona hable tres veces y la persona ve hable tres veces por ejemplo yo me inventé un diálogo que la persona dice quieres ir al cine la persona ve le contesta sí pero que vemos la persona contesta no sé hay muchas películas la persona ve dice están dando una romántica muy bonita la persona le dice ay no me duermo y la persona ve le dice bueno entonces una comedia entonces ese es un diálogo que no tenga ni saludos ni despedidas pueden darle pausa al vídeo y escribirlo en el cuaderno con algunos grupos ya lo habían escrito entonces se salvaron de hacer esta parte podemos pasar a la siguiente etapa de la actividad en esta etapa necesito que se ayuden con sus papás o con sus hermanos o con alguien que hay en la casa ustedes van a ser una de las dos personas del diálogo y sus papás o la otra persona va a ser la persona ve digamos pero cuando dicen los diálogos tienen que expresar diferentes sentimientos ojalá que sean diferentes a los que habla la conversación aquí en esta imagen pueden ver diferentes sentimientos que se pueden expresar con la voz tristeza enojo vergüenza alegría pereza miedo amor aburrimiento impaciencia y sorpresa así como asustados pero para que quede bien la actividad necesitamos que esos sentimientos sean como súper 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 exagerados para que se entiendan bien para que tengan como ejemplo yo voy a hacer el diálogo que yo inventé como si la persona hubiera escogido el sentimiento de tristeza y la persona ve hubiera escogido enojo ok sería así más o menos quieres ir al cine entonces el b le contesta sí pero que vemos el b le contesta no sé hay muchas películas que podemos ver entonces el b le contesta están dando una romántica muy linda y la persona le va a contestar no porque me duermo y la persona ve le va a contestar bueno entonces una comedia ok eso es lo que quiero que hagan ustedes en la casa si pueden se graban y me lo mandan como les dije al teléfono o al correo para yo poder verlos y y ver que lo hicieron no es no es necesario que lo hagan pero si quieren hacerlo pueden hacer ahora las personas que participamos en la actividad vamos a decir cómo nos sentimos vamos a explicar bueno yo me sentí raro porque lo que estaba diciendo era esto lo que ustedes sintieron cuando hicieron la actividad si pueden también pueden comentar me lo hay por mensaje y todo lo demás recuerden que cuando me mandan correos pónganme su nombre la sección y de qué escuelas son porque como yo tengo dos escuelas y tengo un montón de estudiantes para saber exactamente quién es el que me está escribiendo por favor y por último una mini tareita que les voy a dejar quiero que me escriban al correo o al o al teléfono o al whatsapp el nombre de una canción infantil que les guste y que sea muy fácil de aprenderse las canciones infantiles que más me pidan esas son las que vamos a usar en la próxima clase de mi parte esa sería la clase de hoy fue sencillita cortita pero espero que les haya gustado muchas gracias